voy a mostrar cómo sacar todos los ruidos molestos en el coche en mi caso yo me dejé de estar bastante con el coche y llegó un momento que hacía mucho mucho ruido por todos lados bueno les voy a decir las cosas que yo hice y la verdad que saqué todos los ruidos el coche no hace pero ni un solo ruido todo ruido molesto sea de tipo plástico ruidos metálicos ruidos a cosas sueltas cosas que chocan todos esos ruidos que en el andar del coche se siente bueno lo primero voy a empezar por el baúl muchos ruidos vienen del baúl bueno lo primero hay que fijarse que no haya ninguna cosas sueltas en el baúl si ustedes tienen algunas herramientas o algo de eso tiene que fijarse que no chonquen bien entre ellas y bueno y otra cosa que no haya son cosas sueltas tipo un tornillito o algo eso en el baúl por ejemplo ahora voy a sacar alfombra yo ahora saqué todo pero no sé acá cosas que se van cayendo cosas de metal la pueden sacar porque en el andar del coche se va a escuchar yo por acá yo puse una funda en el coche y también me hacía ruido estos ganchitos estos ganchitos metálicos hacían ruido cuando iba andando entonces yo acá le puse esto se compra en la ferretería se usa para los costados de las puertas es tipo una goma espuma que viene con un pegamento bueno que se saca una cinta y se pega entonces esta goma espuma evita los ruidos se usa para los burletes de las puertas para poner a los costados de las puertas se usa la rueda la rueda tiene que estar bien justa porque si está un poco soca puede ser que moleste fíjense que no haya cosas sueltas acá en el hueco donde va la rueda de auxilio y bueno y otra cosa que hice yo por ejemplo acá para que la madera ésta la madera ésta no choque contra el metal le puse acá estos cosos de esta cinta de goma espuma después le puse cinta acá para que acá tiene unos huequitos para que no se metan cosas acá adentro bueno eso es más o menos lo que es el baúl otra cosa que se pueden fijar en el baúl son las ópticas las ópticas tienen unos tornillos y tos acá tienen acá tiene una turquita tiene una turquita una dos tres y cuatro tiene una tuerca en cada punta se tienen que fijar que las ópticas estén bien justas porque a mí lo que me pasó una vez me quedó había un ruido que no sabía dónde era y era una óptica que estaba floja bueno ahora está justa no pero al estar floja bueno esto se movía y quedaba suelto y en andar del coche como tenía el tornillo flojo la óptica quedaba suelta y vibraba y bueno como que chocaba como que estaba suelta y otra cosa que puede estar suelta bueno es la óptica otra cosa la cerradura del baúl bueno esto tiene que estar muy muy bien lubricado porque está un poco oxidado si está seco va a hacer ruido feo bueno yo lo que voy a usar es es este lubricante bueno de una conocidísima marca no bueno vamos a lubricar lubricar así poquito porque bueno esto ya está lubricado en realidad pero bueno le ponemos poner acá ustedes pónganle mucho pónganle más le pongo poquito porque ya está lubricado lubricamos bien después secamos con un trapito secamos con un trapo así los excesos para que no quede bueno vamos a poner lubricante acá pónganle mucho por todos lados por acá también por todos lados después secan los excesos ustedes vuelvo a repetir pónganle más porque ya está lubricado el mío bueno y acá también porque si esto está seco bueno y también la cerradura de acá arriba digamos la otra parte de la cerradura ahora está lubricado pero si está muy seco qué más bueno yo lo dejo levantado así entra como derecho pónganle también acá adentro del lado de adentro tienen que lubricar todo acá las bisagras del baúl también ubicamos también es importante que estén ajustados acá todas las las torquitas estas del baúl que esté todo bien bien justo los tornillos las torquitas porque si la goma está está muy reseca va como a rechinar va a chillar cuando cierra cuando cierra el baúl van a chillar los burletes los burletes son una de las cosas que más ruido hacen cualquier cosa para que no esté seco si me explico por ejemplo le pueden poner algún renovador de gomas y de plásticos le pueden poner cera le pueden poner lustramuebles bueno cualquier cualquier cosa que ayude que no esté seco el burlete yo le voy a poner cera tengo yo tengo esta cera le pongo así ustedes pónganle mucha pónganle mucha cera total es barato esto no hay que mezquinar bueno y con un trapito la van desparramando y todo esto ayuda a que el burlete no esté seco le pueden ya repito lo pueden poner cera renovador de gomas o renovador de plásticos generalmente los renovadores que son de goma también sirve para plásticos le pueden poner el lustramueble también le pueden poner silicona cualquier cosa que deje una capa protectora que ayude a que no esté seco los burletes bueno yo le voy a poner este pedacito solo porque yo hace poco lo ya le pasé entonces no le voy a pasar de nuevo porque no hace ruido pero bueno pongan acá todo acá todo por burlet el costado todo 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 alrededor bueno ahora vamos a seguir creo que el baúl ya está todo o sea la cerradura vamos repasando la cerradura de de acá abajo la cerradura está acá está de acá arriba cosas sueltas que haya acá debajo de la alfombra en el hueco que se usa para la madera digamos no es una serie tipo una cera nuestra mueve para lustrar tipo cero bueno le vamos a poner acá en el espejo porque una cosa que me cuenta que hacía ruido en el espejo que estaba como seco hacía ruido a plástico molesto entonces le ponemos le vamos a poner acá pulverizar agarramos un trapito el trapito le pasamos que entre bien ahí en los inclusive podemos hacer así girarlo meterla acá quitarlo de nuevo meterlo por todos lados la clave es que no esté nada seco y que esté todo como como lubricado para que no haya choques entre piezas de plástico o piezas metálicas yo bueno yo la verdad que le saqué todos los ruidos al coche me costó un poco pero no sé si quizás también ustedes se van a tener que dar cuenta porque quizás los ruidos que hace mi coche no es lo mismo que los ruidos que hace el suyo en los mismos lugares pero bueno bueno ahora vamos a seguir por todo lo que son las puertas mismo que hicimos en el baúl con los burletes vamos a hacer lo mismo en los burletes de las puertas bueno le vamos a a poner vamos a poner así bastante generosamente y bueno le vamos a ir pasando pasamos así así las gomas no están secas pero bueno por acá por acá por acá por todo por todo el burlete los mismos en las puertas traseras hay que hacer lo mismo también las puertas de atrás más vale bueno y las del otro lado obviamente otra cosa que es importante es lubricar bien que a mí me costó se había sacado todos los ríos y me quedó un ruido solo que no sabía lo que era yo había lubricado esto es él la cerradura está la había tirado lubricante todo y lo que no había lubricado es acá donde apoya la cerradura y esto aunque no lo crean así un ruido que era impresionante era este cosito estaba seco no sabía dónde era ruido hasta bueno lo descubrí le pasan bueno esto le pasan bastante así que se llena todo de lubricante lubricante y bueno y ahí lo dejan que así no está más seco bueno lo mismo que atrás lo poniendo en la rueda y en la puerta del otro lado la verdad que esta cosita sola ha sido un ruido que era terrible otra cosa que puede generar ruidos molestos es el tema del asiento donde se van van agarrados los asientos bueno ahí les paso a decir cómo es primero el asiento se saca así para arriba esto para arriba y una vez que está para arriba se desengancha y le dan así digamos para adelante bueno la mugre que tiene esto no lo sacaba andas a ver hace cuánto que no sacaba el asiento bueno acá puedo ver cosas sueltas un tornillo una moneda algo que se le haya caído a alguien bueno esto hay que sacarlo todo limpiarlo y otra cosa acá acá bueno mi coche tiene una funda pero acá tiene unas trabitas una trabita agarran la sacan para arriba y tiran para atrás lo mismo del otro lado la sacan para arriba y tiran para atrás bueno una vez que sacan las dos trabitas la tiran para arriba van a tirar para adelante bueno y sacan el asiento ahí se tienen que fijar que lo que puede hacer ruido es esto de acá esto de acá otra vez volvemos a lo mismo lubricación lubricante agarran y le tiran porque esto de acá puede ser que esté seco y haga ruido molesto ruido a plástico ruido metálico ruido a cosas que chocan a cosas sueltas bueno lubrican acá y lo mismo acá acá también manden que lubricar lo lubrican tiran lubricante ojo de no manchar el cinturón de seguridad también puede lubricar acá la bisagra esta le tiran fíjense que estén bien ajustados estos tornillos acá esto que esté ajustado bueno con eso ya solucionamos y hay ruidos que vienen del asiento de los respaldos del asiento también fíjense que tienen ajustado bien estas tuercas y acá también estas bisagras le ponen lubricantes bueno todo lo mismo del otro lado también no más vale bueno entonces vamos repasando los espejos le pueden hacer ruido las puertas la cerradura de las puertas y los burletes en el baúl le puedo hacer ruido las cosas sueltas la cerradura del baúl los burletes del baúl hay que otra cosa más bueno fíjense que esté bien ajustado todo lo que se las puertas que estén bien bien puestos parece que puede ser que un panel medio suelto y en mi en mi canal tengo un vídeo de cómo desmontar el panel de la puerta pueden entrar ahí cómo se saca el panel de puertas fíjense que esté todo bien ajustado bueno también en mi caso no me pasó pero puede ser que estén sueltas las la puerta de acá dice que básicamente que esté todo ajustado a todas las tuercas y todos los tornillos bueno la verdad que el coche hacía ruido bastante molestos muchos por todos lados yo me dejé estar y bueno y a poco les fui sacando los ruidos de a uno y ahora el coche tiene un andar que no hace ni un solo ruido así que bueno espero que les haya servido el vídeo si les gustó pueden apretar el botón me gusta si tienen ganas de hacer un comentario pueden hacerlo y se pueden suscribir a mi canal que voy a estar subiendo más vídeos bueno gracias por mirar un saludo Gracias por ver el video.